¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una canción me vino a recordar Mi corazón ya no te guardo lugar Fue tanto lo que yo te di Que no comprendo tu actitud En un momento de gran lucidez Escribo lo que nunca me animé a decir Hay cosas que no preguntas Palabras que no pronuncias Nunca fue para vos Nunca fue mi lugar Cosas que no preguntas Palabras que no pronuncias Nunca fue para vos Nunca fue mi lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay cosas que no preguntas Palabras que no pronuncias Nunca fue para vos Nunca fue mi lugar Cosas que no preguntas Palabras que no pronuncias Nunca fue para vos Nunca fue mi lugar